Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostas Y matizan de azul Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Todos con sombrero El viento rayectivo Despeñas los cabellos Vamos a la playa 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 No tengo dinero No tengo dinero No, 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 no No tengo dinero No tengo dinero No, 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 no Los modernos lujos Viven aquí En el lugar más alto De mi ciudad Se nutren de imágenes Piderele Yo quisiera estar ahí Más No tengo dinero No tengo dinero No, 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 no No tengo dinero No tengo dinero No, 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 no Los nuevos italianos Los nuevos italianos Crean aquí Impávidos Inspiros De la velocidad Mi psíquico Es el sintético Edén Yo quisiera estar ahí Más No tengo dinero No tengo dinero No, no, no No tengo dinero No tengo dinero No, no, no No tengo dinero No, no, no No tengo dinero No tengo dinero No, no, no ¡No! ¡No! L'estate sta finendo E un anno se ne va Sto diventando grande Lo sai che non mi va In spiaggia di ombrelloni Non ce ne sono più È il solito rituale Ma ora manchi tu Uh, uh, uh La, la, qui, di qui Privi di come il viaggio Bruciano quando sto con te Ba-ba-ba-ba-ba-giami siamo Due satelliti in orbita sul mar Un anno se ne va Un anno se ne va Un anno se ne va Gracias.